Una vez más a nuestra querida doctora Marika Pérez, quien es neumóloga y colaboradora de este contacto diario. Doctora, saludos, qué bueno que está con nosotros. Saludos a todos por allá, por el estudio y gracias por la invitación. Saludos, doctora, buenos días, qué bueno tenerla por aquí. Antes de entrar ahorita al programa detrás de cámara, estoy encojonado, doctora. Yo estoy muy encojonado porque, y no soy médico. No soy médico y estoy encojonado como si fuera médico porque esto que estamos viviendo es por la irresponsabilidad de la gente, por la ignorancia y también por la inmadurez, pudiéramos decir. Porque el que no se quiere vacunar es un ignorante, pero el que anda por ahí en teteo y sin respetar el distanciamiento y todo eso, es un irresponsable, es un irresponsable. Entonces, son los que han provocado esta situación y que estemos de nuevo para atrás. Doctora, así como plantea Emanuel, estamos nosotros viendo los resultados, el comportamiento de la pandemia. Ya pensábamos nosotros que estábamos lentamente, pero regresando, ¿verdad? Y podíamos estar en la antesala de volver a la normalidad con ciertas limitaciones, pero no ha sido así. Lo que se puede esperar, doctora, del comportamiento de la población y de la situación del COVID-19 en la actualidad. Realmente comparto tu opinión, ya el personal de salud pensábamos que para este tiempo, con el advenimiento de las vacunas, con un sistema para vacunar adecuado, como el que tenemos en nuestro país, ya con acceso para toda la población mayor de 18 años, el personal de salud se esperaba que no se presentara esta nueva ola que estamos teniendo ahora. Actualmente, nuestro país está frente a lo que llamaríamos una tercera ola. Vemos que ha afectado principalmente lo que es el gran Santo Domingo. Vemos que no hay disponibilidad de camas. Estamos frente a un gran número de pacientes con el mismo personal de salud que teníamos al inicio de la pandemia. Entonces, tenemos un personal que ya tiene un año y tres meses laborando, poco disponibilidad de cama, pacientes más jóvenes con comorbilidades que no esperábamos quizás ver en este grupo etario. Entonces, realmente la condición ahora mismo es crítica. Y ustedes saben que las medidas que se tomen ahora, lo que sería el toque de queda, si se vuelve a poner el distanciamiento o se cumple el distanciamiento social, estas medidas no vamos a ver fruto hasta por lo menos dos a tres semanas, porque ya los pacientes que estaban incubando el virus van a desarmar la enfermedad en estas dos semanas. Entonces, todavía nos queda un tiempo de lucha. Todavía por lo menos tenemos que esperar tres semanas para ver el desarrollo de esta parte y que la población tome conciencia, tome conciencia que tenemos disponibilidad de vacunas. No tenemos espacio, pero si usted se vacuna ahora con la primera dosis o recientemente con la segunda dosis, todavía usted tiene un riesgo hasta por lo menos dos a tres semanas de presentar la enfermedad de forma grave. Y luego de lo mismo, también va a tener un riesgo de presentar la enfermedad que está con síntomas que debe llevarlo a personas que por alguna situación no se han podido vacunar y que tengan factores de riesgo de enfermar de forma grave. Y no tenemos disponibilidad en cuidados intensivos. Entonces, ahora mismo estamos críticamente en el sector salud. Doctora, ¿cómo se encuentra aquí donde usted está? Bueno, estamos viendo muchos pacientes de otras provincias, sobre todo de Santo Domingo. Entonces, no estamos quizás llenos de pacientes de la provincia de muerte, sino que muchos pacientes que no encuentran cama son referidos o vienen desde Santo Domingo hacia acá y también tenemos ocupación completa, por lo menos donde yo laburo. Doctora, ¿qué tan preocupante para el resto del país podría ser esa situación por la que está atravesando actualmente el Gran Santo Domingo que llevó a las autoridades a tomar esas medidas? Es terrible porque viene ahí el Día de las Madres. Entonces, el año pasado volvíamos y recalcábamos lo mismo. Llévales a tu madre felicidad por Zoom, por WhatsApp. No vas a dejar a ver a tu madre. Entonces, ahora vamos a ver que todas estas personas que lanzan todo domingo van a salir de su casa, van a salir de la ciudad a los pueblos. Entonces, van a llevar, la mayoría de ellos ya infectados, el virus a zonas donde lo tenían controlado. Entonces, lo que vamos a esperar, si eso ocurre de esa manera, es que los casos van a aumentar en provincias donde ya supuestamente estaban controlados. Recuerden que con un paciente infectado que tengamos, que esté sintomático, que se ponga en contacto con varias personas, vamos a encontrar por lo menos 11 personas infectadas. Entonces, hasta que no tengamos la mayor cantidad de personas vacunadas, completamente vacunadas, es decir, por lo menos dos semanas después de la segunda dosis, y el manejo del distanciamiento físico, el uso de las mascarillas, vamos a volver a empezar. Entonces, estamos en reversa. Mientras no controlemos todos los focos, todos los pacientes, podemos volver atrás. Y es lo que va a pasar. Doctora, sus recomendaciones como neumóloga, no solamente como neumóloga, sino que se ha convertido también en una experta en términos del manejo del COVID-19, porque desde que comenzó esta pandemia usted ha estado ahí al frente, junto con sus colegas, dando el frente. En la primera línea de batalla. Con su responsabilidad, asumiendo su responsabilidad como médico. Su recomendación ante esta situación. Tenemos la vacuna. Las autoridades hay que reconocer que han hecho todo cuanto han podido hacer, humana y económicamente han hecho todo, porque ahí están las vacunas. Entonces, entiendo yo, es un asunto muy personal, y lo he repetido en múltiples ocasiones, que me he referido a la irresponsabilidad nuestra como dominicano, porque nos hemos resistido a cumplir con las medidas, con los protocolos que se han diseñado. Una recomendación de la doctora Mánica Pérez, como neumóloga, que ha vivido en carne propia de esta situación, viendo pacientes morir a veces impotentes ante esta situación. Hoy tenemos la vacuna, doctora, y mucha gente se resiste a colocarse la vacuna. ¿Qué es lo que nos puede proteger a nosotros, para que podamos ver al final una luz que nos permita a nosotros salir de esta situación? En marzo de 2020, cuando comenzamos la República Dominicana, no teníamos una estructura de salud, no teníamos medicamentos, no teníamos vacunas. En ese momento, quizás el pueblo no podía colaborar con el sistema de salud, o solamente estando en su casa, pero ahora sí. Entonces, hay que acudir a vacunarse. Olvidemos las teorías de conspiración. Todos los medicamentos en algunas personas van a tener algún efecto secundario, pero es mismo en la mayoría de las personas. Nosotros nos vacunamos de tétanos, nos vacunamos de varicela, nos vacunamos contra neumococo, nos vacunamos contra influenza. Entonces, vamos a vacunarnos. Recordar que aunque usted tenga la primera dosis de la vacuna, usted todavía no está completamente inmunizado. La inmunización se adquiere luego de dos a tres semanas de la segunda dosis, y va a depender del sistema inmune del paciente. No es igual el paciente anciano, el paciente inmunocompetente, que es un paciente ya inmunocomprometido por otros fármacos. Entonces, porque usted vea que una persona que está vacunada presenta la enfermedad, puede ser, porque hay personas que no adquieren una humanidad completa, hay personas que ya estaban infectadas al momento de adquirir la vacuna. Entonces, no debemos llevarlo de esas falsas teorías. Tenemos que acudir a vacunarnos para poder ver una esperanza al fondo de este túnel que estamos viviendo ahora mismo. No hay cama. Nadie se imagina lo difícil que es. Usted está con su paciente, no poder tener la tranquilidad de tener dónde llevarlo, dónde se le dé la atención. Mantener las medidas de higiene, lavado de manos, estricto, uso de mascarillas. Hay personas que me dicen, en Estados Unidos, usted se dijo que podrían andar sin mascarilla, en algunos lugares hay personas vacunadas. En Estados Unidos ya tiene más del 50% de su población. Nosotros todavía no tenemos este porcentaje de pacientes vacunados. Nosotros ahora mismo estamos en un pico de infección. Entonces, no debemos exponernos. No vaya a lugares donde hay muchedumbres. Mantenga lavado de manos, mantenga colocación de mascarilla. Evite visitar casas donde vivan personas vulnerables. Y lo ideal ahora mismo es no visitar. Viene el Día de las Madres. Yo nunca pensé que iba a volver a repetir lo mismo que el año pasado. Yo pensé que ya íbamos a estar libre de esto para este tiempo. Pero vuelvo y les repito. No lleguen a las Madres. Quédese en su casa. Mantenga el distanciamiento. Envíale un mensaje. Envíale un regalo. Pero no vayan a visitar a las personas. Sobre todo las personas de Santo Domingo, San Cristóbal, que son las ciudades donde hay ahora mismo un mayor pico. Pero estamos viendo que todas esas personas vienen para acá. Estamos viendo familias completas que tienen familiares acá y vienen acá. Porque allá no tienen cómo acceder a los servicios de salud. Entonces, ahora mismo está en manos de la población. No hay manos de nosotros. Doctora, ¿cómo usted ve lo que comentábamos ahorita? Nosotros, antes de entrar con usted, comentábamos, exhortábamos a las autoridades de salud a abrir un cordón sanitario alrededor del Gran Santo Domingo para impedir que, pues, estos traslados masivos durante el fin de semana. Que yo agregaría que al Día de las Madres se le agrega también la desesperación o la motivación de querer salirle corriendo al toque de queda en la capital, que es más estricto que en el interior. Y también a que allá ahora tienen en veda las bebidas alcohólicas desde las 5 de la tarde. Entonces, eso motiva más a los capitaleños a querer salir hacia el interior, pasarse un día también el Día de las Madres. Entonces, ¿qué opinión tiene usted sobre las autoridades con las medidas anunciadas? Y si ve usted prudente o no que se cree este cordón sanitario alrededor del Gran Santo Domingo. Yo entiendo que realmente es un equilibrio difícil de mantener entre la economía y la salud. Pero creo que la salud debe de primar sobre todo. Y estoy de acuerdo contigo. Creo que debió de crearse un cordón sanitario para el Gran Santo Domingo, para evitar ese aude masivo que va a haber durante el fin de semana. Ya eso es bien sentido por todos. Los fines de semana incluso hay lugares donde ellos visitan mucho. Son las de montaña, Arbacoa, Constanza. Y ahora sobre todo para el Día de las Madres. Y si ya hemos controlado un poquito en estas provincias, yo creo que sí fuera prudente haber tomado quizás unas medidas un poquito más fuertes con estas ciudades, a pesar de que se lesiona un poquito la economía. Porque sin población, sin personas, nunca va a haber economía. Eso es así. Doctora, muchas gracias como siempre por su colaboración con este espacio desde que inició esta pandemia. Usted se ha convertido en una colaboradora cinco estrellas de contacto diario. Que nadie haga bembito ni que se ponga guapito porque estos son los resultados de la irresponsabilidad que nosotros hemos asumido como dominicanos ante esta situación de la pandemia. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias, Víctor, por la invitación. La doctora Marica Pérez, neumóloga, pues estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP de este contacto. Ya hablando del coronavirus y el comportamiento de la población. Nosotros vamos a una pausa y a regreso, pues venimos ya a hacer contacto con nuestra querida doctora Milagro Sierra, que como siempre, como cada miércoles, comparte esos temas interesantísimos. Voy a hablar de la contaminación sónica. Es el tema que la doctora va a compartir con nosotros. Saludar a mi querida amiga Mileri Bloiser en la ciudad de Salcedo, quien esté en contacto con este espacio. Gracias.